Buenas noches, en este video vamos a explicar como montar Orange, para ello necesitamos Centro 6.9 y la 8.9 y Orange 2.8.8 Muy bien, para esto hemos creado dos maquinas virtuales, una para cliente y otra para servidor En el caso de la maquina virtual de cliente, ya se ha instalado Orange, ya se ha configurado Entonces procedemos a hacer desde cero la maquina virtual de servidor Muy bien, para ello lo primero es iniciar nuestra maquina servidora Este video está realizado por Tina Durán, Dana Guayao y Johan Telles, estudiantes del Policomunico Gran Colombiano Para la materia de sistemas de operación distribuidos Bien, esperamos que inicie nuestra maquina virtual Muy bien, aquí ya en la edición de la edición de la edición operativa, vamos a proceder a logiar la edición de la maquina actual Como pueden observar, ahí en la edición de la edición operativa, se está instalando en Centro 6.9 Esperamos que cargue Muy bien, ya ha iniciado nuestra maquina virtual Lo siguiente queremos ir a nuestro navegador En el cual entraremos a orangefs.com Aquí encontrará la página principal de Orange y procederá a descargar el Orange, ¿verdad? Le damos clic en descargas Nos saldrá la siguiente página, esta página La última versión de Orange es la 2.9.6 Pero como le dijimos anteriormente, nosotros vamos a utilizar la 2.8.8 Para eso vamos aquí en versiones anteriores Bien, y aquí nos saldrán las diferentes versiones de Orange hasta el momento Aquí buscamos la 2.8.8, en nuestro caso ya la hemos descargado Para ello pues damos clic en el enlace Damos guardar archivo y aceptar Pero pues ya la tenemos en nuestro computador Entonces no hay necesidad de descargarla nuevamente Bien, ahora, ¿cómo instalar Orange? Venimos aquí a esta página, Orange EPS 2.8.8 Damos clic ahí, atrás de nuestro navegador Vamos a buscar cómo instalar Orange Y nos saldrá este PDF en el cual explicará Los pasos necesarios o comandos requeridos para la instalación de Orange a perfección Por ejemplo este, que es uno de los primeros que vamos a utilizar Es para descargar las versiones, la versión de la base de datos y demás Códigos que se necesitan aquí para descomprimir nuestro Orange La instalación del Orange y así sucesivamente En los cuales estos comandos ya los hemos compilado previamente Para hacer la instalación un poco más rápida en nuestra nueva máquina Aquí vemos nuestros comandos Y pues bueno, procederemos aquí a abrir nuestra terminal Vale, una vez abierto nuestra terminal lo primero que haremos es ingresar como superusuarios Ok, una vez ya ingresados como superusuarios Procederemos a actualizar nuestro sistema operativo Para ello utilizamos este comando Lo agitamos, damos enter Esperamos que se actualice nuestro sistema Aquí lo largo que esta versión, ahora descargando versiones de CentOS Bien, ahora procedemos a agitar otra serie de comandos Bien, ahora lo que haremos es ir a nuestra carpeta de descargas Recordamos que al digitar las tres primeras letras de la palabra Podemos darle al tab, el cual nos autocomplementará la línea Y pues es lo que va a ocurrir Vale, en este caso vamos a proceder a descomprimir nuestra base de datos Recordemos, pues ya la hemos descargado previamente Es esta base de datos 4.8.30, vale Aquí nos ha salido un error del comando Ya procedemos a avaliarlo nuevamente Muy bien, aquí lo único que está haciendo es Extrayendo del archivo .totar Extrayendo los archivos para Paso siguiente, pues era a instalarlo Muy bien, aquí estamos relacionando las Las, 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 los, los directorios que son, pues Donde pueden descargar el Orange Como lo mostramos anteriormente desde nuestro navegador Esperamos unos segundos mientras termine La extracción de los archivos de, de nuestra base de datos Muy bien, una vez terminado Y, tomamos este otro comando Que lo pueden encontrar, eh, como dijimos anteriormente Lo pueden encontrar en, en, en el pdf Como instalar Orange Todos estos comandos, todos estos pasos se encuentran allí Bien, ahora procedemos a la extracción de nuestra base de datos Muy bien Esperamos que termine este proceso Recordemos que en, en este momento vamos a crear nuestra instalación de Orange Instalación de nuestro servidor El cliente ya ha sido instalado Pero, pues, mostraremos también Como, como se ha instalado el, el, el cliente En la otra, en la otra máquina virtual Esto será el final de nuestro video Allí podrán encontrar los comandos Como, los cuales se han utilizado Para la instalación del cliente En la máquina virtual de parte del cliente También se han ejecutado estos pasos Así, en este consecutivo Porque, pues, se requiere también la instalación de De, de Lorenz También en Ubuntu Tu lo hemos, eh, perdón en Centus Tu lo hemos manejado en Centus 6.9 Y, pues, los respectivos comandos Para la instalación del cliente Vale, ya hemos terminado esta parte Ok, nos ha encontrado Lo vamos a probar con este instalador Ok, ya está ya cortando Esta instalación Bien, lo siguiente que haremos es averiguar nuestra versión del carnet Por eso utilizaremos el comando Bien, nos arroja esta versión de kernel La cual la vamos a copiar Para utilizarla en este, en el siguiente comando Un comando En uno de los siguientes comandos Un comando En uno de los siguientes comandos En uno de los siguientes comandos ¿Qué pasa? Vamos a proceder a instalación de Orange Pero primero vamos a descomprimir tal como hicimos con nuestra base de datos Aquí estamos descomprimiendo nuestro archivo que hemos descargado Y los siguientes números son de Orange En ese comando utilizamos nuestra versión de carne el cual hemos visto anteriormente en el comando uname espacio-r era requerido para la actualizacion de nuestro kernel que es el procedimiento que estamos realizando esperamos que termine nuestra recusión del comando y posiblemente poder instalar el orange en su talla voy a continuar con la instalacion del orange y 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 aquí estamos creando el directorio donde se enclaren los archivos que vamos a crear para el orange la máquina actual aquí vamos a definir nuestro puerto en este caso 3334 y en mas datos que estamos dando por defecto localhost y ya muy bien hasta aquí hemos concluido la instalacion del orange ya lo que queda es la instalacion del servidor que será el paso que realizar muy bien antes de que nuestro servidor vamos a tener nuestro powerwall para que utilizamos este comando y como pueden ver ya se ha detenido nuestro powerwall y procedemos a a ejecutar estos comandos para la creacion del servidor muy bien y y y y y y y y